Algo oscuro te hace pensar y eso no corresponde Por el miedo te sale mal y el corazón se te esconde La rutina del no saber, hoy es tu peor apuesta Sin saber como envejecer, un sentimiento que apesta Y todas las ruinas entran a brillar, este sueño que lleva los hilos Y llorar de nuevo ya no te hace mal, y un dolor te mantiene en envidio Una nube quiere escapar en su cielo emplomado Y las flores quieren bailar, sobre el suelo mojado Hoy el sol quiere iluminar, a este mundo en tinieblas Y ahora un trueno se hace escuchar, porque perdió la paciencia Y las almas libres huyen para un mar, a tratar de salvar la conciencia Y todas las olas castigan al mar, y ese mar se convierte en violencia Será culpa de todos encontrar el modo pa' poder sentir Y el que da la anestesia ríe con demencia y se escucha morir Será culpa de todos encontrar el modo pa' poder sentir Y el que da la anestesia ríe con demencia y se escucha morir Y el que da la anestesia ríe con demencia y se escucha morir